El primer paso es llamar al número del área de salud de Pérez Celedón, 2785-3400, para poder ingresar a una lista y tener ese beneficio dentro de la campaña de vacunación contra la influenza que se desarrolla en el cantón. Con el fin de poder llegar a toda la población, ¿verdad? Entonces estamos abriendo una nueva oportunidad, digamos, para ellos y es exactamente con los encamados o con los que tengan algún problema de salud, ¿verdad? Que les dificulte poder asistir a los lugares donde tenemos vacunación. Es llamando a una línea aquí a nuestra área de salud, donde está un recepcionista, para que ellos tomen los datos, los datos principales, ¿verdad? Y nosotros podamos pasar esa información a los compañeros y ellos ya se ponen de acuerdo con los usuarios para poder llegar a las casas, ¿verdad? A realizar esa visita y poder ahí captarlos. ¿Qué tiene que indicar la persona cuando hace la llamada? Entonces, la persona que llama, lo que debe de tener a mano, ¿verdad? Es el número de cédula, el nombre completo de la persona, si tiene la discapacidad que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, si está encamado, un adulto mayor, dar la edad y la dirección. Por ejemplo, el barrio que vive en la lucha, por ejemplo, o que vive en Los Ángeles o en San Andrés. Entonces nosotros esa información, el muchacho la va a estar recopilando, ¿verdad? Haciendo una lista, nos pasa la lista a enfermería y nosotros se la damos a los compañeros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un ATAP, un técnico de atención primaria que visita, por ejemplo, Los Ángeles. Entonces, si le vamos a pasar esa información a él, él la corrobora, ¿verdad? Si no conoce a la persona, si no sabe la dirección, llama por teléfono, que eso también es otro dato importante, el teléfono, llama por teléfono y se pone en contacto con la familia para ponerse de acuerdo qué día y qué hora va a llegar a visitar. Esta posibilidad está abierta para todo el cantón, sin importar la distancia. La idea que nosotros tenemos es que esa información, ese numerito de teléfono, ¿verdad? Llegue a toda la población del área de salud de Pérez de Lodon, a todo el cantón y que los que están encamados, ¿verdad? Con alguna dificultad puedan llamar o que un familiar llame para poder visitarlos. Porque ahorita tenemos el grandísimo problema que es que con el hackeo no podemos sacar ciertas listas de la computadora, ¿verdad? Que teníamos antes, donde teníamos las personas encamadas, los adultos mayores, y entonces se nos dificulta más poder llegar a esa población que tiene difícil acceso a nosotros. El beneficio estará disponible durante el tiempo que dure la campaña de vacunación contra la influenza. Nosotros estamos informando, ¿verdad? Hicimos la publicidad, digamos, para el mes de julio y el mes de agosto, que son los meses en los que esperamos poder contar con la vacuna de influenza y que va a ser la campaña, ¿verdad? Entonces, esperamos que en el mes de julio y agosto poder llegar a toda esa población dependiente. Recuerde el número 27853400.